Esta canción la hizo famosa Jimmy Zambrano. Falcón pide un aplauso muy especial para este maestro de maestros. Guarujo arriba, ese aplauso para Jimmy. Se la hizo famosa al lado de Jorito Celedón. Aquí tengo la guitarra y un acorde. Porque esto más bien lo voy a esa festejar. Es la empresa que me va a perder. Se equivoca porque vengo a esa parra de ti. Que suene bien, se acaba de sabor. Que sepa por qué parra de la cafetana. Y que yo traigo el piñetero villanamé. Que tenga la muda que suelte. Y quiere algo bueno para mí. Se fue y dije que voy a morir. O ver, que me empecé a divertir. Ya ven, aquí estoy una familia. Ahora se te va a pasar la vida. Que no lo tengo que comprometir. Ojalá que quede que venga. Y pida por cara así se como esta movida. Y vi. Ya van a ver, compadre. ¿Cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca con un solo pie? Por eso que voy a empezar la vida. Ya van a ver, compadre. Ya van a ver, compadre. Como se canta y se brinca con un solo pie. Por eso que voy a empezar la vida. Por eso que voy a empezar la vida. Maruco con las palmitas Arriba, arriba, arriba Este pedazo de acordeón donde tengo el alma a mí Este pedazo de acordeón donde tengo el alma a mí Tengo mi corazón y parte de mi alegría Y parte de mi alegría que tengo mi corazón Ahí tengo mi corazón y parte de mi alegría Por si acaso yo me muero Por si acaso fello muere, te voy a pedir un favor Me lleva a darse a vender este pedazo de acordeón Y aquí está lleno y sombrado que la toca con amor Y aquí está el máster sombrado que la toca con amor Festival Vallenato y todo el mundo con las palmitas arriba ¡Viva Juan Oro! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!